Eduardo Vázquez y José Joel El teatro José Pión Contreras vibró con los temas que se escucharon, en solitario y a dueto, durante dos horas. José Joel, con la emoción a flor de piel, confesó que era un concierto nostálgico para él, porque era la primera vez que su mamá no se encontraba entre las butacas del teatro, falleció recientemente. José Joel fue el invitado de honor, su actuación fue intercalada, contó varias anécdotas de la carrera del príncipe, y en una de ellas hasta hizo reír cuando recordó como Juan Gabriel fue mediador en una de las discusiones de sus padres, y compuso para José José, lo pasado, pasado, no fue tan bien que hasta nació mi hermanita Marisol. José Joel se llenaba de aplausos y hasta de suspiros. José Joel demostró que por sus venas corre el romanticismo, y se lució con la interpretación de Almohada. Antes, contó como el compositor nicaragüense Adán Torres persiguió a José José hasta lograr dejarle un casete, y que el príncipe grabara el tema y se convirtiera en éxito. Pasaron 15 años para que José José pudiera conocer el autor, y entregarle un cheque por las regalías generadas durante todo ese tiempo. Los momentos a dueto fueron muy alegres, Eduardo y José interpretaron por ella y Seré, este último considerado el retrato personal de José José. Como bien dijeron, cantar toda la discografía del príncipe llevaría muchos conciertos, pero el público salió complacido de revivir los éxitos de una de las figuras más queridas de Latinoamérica. Entrega, sentimiento y admiración unieron a Eduardo Vázquez, y José Joel en una motivo final con la interpretación del triste, y a sus espaldas, el video histórico del Festival Ote de 1970, Santiago Cortés Pérez. ¡Suscríbete al canal!